Nuestro querido compañero Jesús Díaz González del Estado de México. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con mucho afecto a los familiares de nuestro homenajeado René Juárez Cisneros, compañeras y compañeros PRIistas, a nombre de la coordinación del movimiento líder del Estado de México y de nuestros invitados, les manifestamos que siempre vamos a recordar a nuestro querido líder René Juárez como un hombre comprometido con México, con la política, con el PRI y con nuestro movimiento líder. Hasta la eternidad, en paz descanse nuestro querido líder René Juárez. Siempre estará en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La mejor forma de honrar su memoria, sin lugar a dudas así lo habría querido René Juárez, es continuar con la lucha por la legalidad, la inclusión, la democracia, la eficacia y la refundación de nuestro querido partido, el revolucionario institucional, inspirados en el legado que nos dejó nuestro líder René Juárez. René Juárez, ten la plena seguridad de que continuaremos en la lucha, porque la lucha sigue. René Juárez vive. Que viva René Juárez. Muchas gracias.